¿Cuántos años en el mundo de la escritura, joven? Uff, 2004... No, 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 espera, a ver, 17 años escribiendo, pero... Lo que es publicando, 2010, 2010. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué te dio por ahí a ti? Pues, claro, porque tenía muchas cosas escritas. Siempre me gustó la literatura. Profesores buenos que tuve. Así es, Aparicio. Ahora cuando vuelves la vista atrás y haces un poco de recorrido-balance, ¿qué ves? Bueno, pues sobre todo veo que esto es una carrera de fondo, que hay que ser constante, ser constante, no estar pendiente, a ver, ¿hay reconocimientos? Hay reconocimientos, vale, y te gusta, ¿no? Pero cuando no lees hay, cuando hay sequía, pues hay que seguir. ¿Por cuántas etapas has pasado? ¿Tuviste la etapa de decir voy a escribir y lo guardo en el cajón? Ya lo tengo escrito, lo mando a concursos, lo mando a concursos a ver si funcionan o no, o lo mando a editoriales a ver qué pasa. Claro. Hay momentos buenos, malos, regulares, ¿eh? Sí, sí. Ese proceso. Totalmente. Y muchas puertas cerradas y muchos, sobre todo muchos silencios, ¿no? Y tal. Pero bueno, el proceso, pues no. Primero el proceso creativo que es fabuloso, es fantástico. Sé desde los 17 años que sientes esa necesidad de leer y de contar. Y luego, pues claro, pasas por ese proceso de decir, quiero hacer striptease. Quiero realmente que la gente conozca esto que escribo o son cosas mías, ¿no? Y te lanzas, te lanzas a hacer ese striptease. Luego te das cuenta de que todos vamos desnudos de alguna manera y de que lo que cuentas, pues le pasa a más gente, ¿no? Y bueno, pues el proceso creativo luego va avanzando porque vas aprendiendo, mandas a editoriales, mandas a concursos, lo que te digo, el silencio, ¿no? Constante. Pero a ti como a otros tantos, ¿no? Si hay alguien que siempre brinda calor, cariño y reconocimiento, José Antonio de Castilla y Ediciones. Sí, José Antonio fue el primero. Es el que abre las puertas a muchísimos escritores de esta comunidad. Sí, es verdad. Tiene razón. Castilla y Ediciones... ¿Se la juega? Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Porque es verdad, ese fue el primer... O sea, yo publiqué autopublicación, que es la manera un poquito de... Pero rápidamente José Antonio y Pepe Torices, ¿no? Que es el escritor de ahí, de la casa de Castilla y Ediciones también, pues vieron que había posibilidades y me abrieron las puertas. Y me abrieron las puertas con las voces y las piedras, con barcos en la llanura y sí, sí, es cierto. Alguien tiene que apostar ahí de primeras, ¿no? Y luego ya Mareditor a un nivel más amplio, ¿no? A un nivel más desde Madrid, a nivel estatal. Desde la capital del reino, donde están ahí, ¿no? Desde ahí se mueven los hilos. Que es un tío muy activo, ¿eh? También, sí, Miguel Ángel también es otra persona que no para, que está siempre brindando ocasión a la buena literatura, es verdad. Porque él elige, ¿no? Elige a quién publica, a quién no. Y que también se está peleando con el mundo comercial. Porque al fin es una pequeña, mediana editorial y sabemos... Se pega de tortas, ¿eh? Sí, sí. Y es que sabemos cómo funciona este mundo comercial, que se lo llevan dos. Oye, el ámbito teatral te está dando muchas satisfacciones, alegrías y premios. Sí, no, estoy muy contento últimamente. Es lo primero que empecé a escribir, ¿no? Hablaba antes de los 17 años. Fue una obra de teatro, lo primero que empecé a escribir. Y es cierto, últimamente, pues en los dos últimos años están llegando reconocimientos y premios. También es verdad que había tenido yo una sequía. Estaba un poco harto de concursos y no había... Sequía, sequía, sí. No, pero en el sentido de entusiasmo por... Yo seguía escribiendo, ¿no? Pero entusiasmo por que eso llegara a algún lado. Sí que he tenido ese momento, ¿eh? Y dices, a ver si me reconocen, ¿no? Sí, un poquito. Porque al final el proceso de escribir y de crear gusta que se reconozcan. Sí, también, claro, ¿cómo no? Porque, a ver, tú escribes, por supuesto, para darte el gusto creativo, pero tú quieres también que te lean y que te conozcan, ¿no? Entonces, y bueno, ahí es donde me lancé otra vez, después de unos años de no querer saber de concursos, me lancé otra vez a los concursos y esta vez... Bueno, pero te lanzaste a concursos y vas de pleno al 15. Pues sí, la verdad que últimamente... Porque ahora estamos aquí viendo Esumo, el Cordel. Sí, el último, sí, sí. Acesi del Premio Espectáculo Teatral. Pues nada, pues también, este es el más reciente, ¿no? Pero, pero, si yo te digo Panduro, ¿qué? Pues Panduro es la gran alegría, porque aparte de que fue el primero que me llegó en un momento en que yo estaba muy desanimado, hace ya dos veranos, pues es que me está dando la gran alegría de que, pues, lo están representando. ¿Ganaste un premio? Claro. ¿Recuerda qué premio es? El premio de Dramaturgias Rurales, de Campo de Calatrava. Y, bueno, pues ahí en Torreba de Calatrava me dan el premio, en el patio de comedias, allí la gente entusiasmada, precioso, precioso, la gente entusiasmada, que dicen que quieren representarla, hay un grupo de teatro allí... Y es lo mejor que le puede ocurrir a una obra de teatro, que sea representada. No lo dudes, es así. ¿Y qué tal fue? Pues genial. ¿Has visto la representación? Genial, sí, 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 me han mandado el vídeo, por supuesto, en enlace privado, y muy bien, estoy muy contento, porque ellos han adaptado ciertas cosillas, pero el espíritu de la obra, pues, la han mantenido muy bien, y nada, está rodando por Castilla-La Mancha, ahora en el 1... Bueno, hoy mismo, hoy mismo la estrenan en Daimiel, y tienen otro compromiso el día 10 de diciembre, y el 20... Es a lo que voy, ¿cuándo viene a Palencia? ¿Cuándo viene a Palencia? Pues eso, el 20 de enero la tenemos aquí, la tenemos pan duro en el Teatro Ortega, y, bueno, pues he de decir que gracias al empeño también de Javier Margareto, ¿no? Claro, familia entregada a la causa, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente, hay que decir que es un hombre, que todo lo que sea lo palentino, pues lo va a apoyar siempre, ¿no? Y se puso él en contacto, y me dijo, oye, Asier, ¿cuándo vemos en Palencia este drama palentino? Porque al final de eso hablamos, ¿no? Claro, porque eso va, es un drama de aquí. Eso es, ¿no? Y, bueno, pues ahí está, para el 20 de enero, están ya a la venta las entradas, online y en taquilla, para quien quiera. ¿No te da un poquito de cosa? Bueno, yo es que en este sentido estoy más tranquilo que otras veces que levanta obras, porque estaba yo detrás. Porque te tocaba. Claro, y me tocaba pringar, me tocaba actuar, dirigir, guau, guau, sí, y no, y lo agradezco mucho a los amigos y alumnos que en aquel momento, pues, pues, ayudaron a levantar ciertas obras, pero es que ahora es muy cómodo, porque realmente ellos, el director de escena, Antonio Laguna, y todos los actores de allí, pues, pues, están haciendo el trabajo, entonces, yo sí, claro, sirvo de apoyo logístico, porque ellos quieren, pues, les he dicho algún posible hotel, les vamos a hacer una visita. Estoy muy feliz, estoy muy feliz de... ¿Vas a seguir con cositas de teatro o no? Tengo, tengo ahí en la recámara y presentada con cursos. Tengo otras tres, a ver qué pasa. Has cogido ritmo, ¿eh? Sí, bueno. ¿Pero cuándo escribes? A ver. ¿Te das clases y después te encierras en casa o qué haces? No, no. No sales, no disfrutas, no vas al parque, al salón, no... Qué va, Julio, no, sí, sí, hay tiempo para todo, ¿eh? Lo que pasa que soy muy... Te has creado una disciplina. ...muy ágil, sí, y soy muy ágil. Es decir, cuando me pongo en el proceso creativo lo hago muy rápido, pero porque está muy pensado todo, ¿eh? Es decir, yo en los ratos en los que no estoy escribiendo también estoy un poco ideado y proyectando. Estás escribiendo y proyectando. Estás pensando a ver qué. Claro, claro. Entonces ya cuando veo realmente que tengo en vacaciones, sobre todo en verano, ¿no? Que tengo, digamos, una semana así un poco más tranquila, pues es cuando me pongo a volcar. Ya, ya. Y luego a pulir, claro, eso lleva tiempo de... Estás enganchado. Estoy enganchado, es una droga esto. Estás enganchado, no sé yo. ¿Teatro, alguna novela o algo? No, novelas tengo ideadas, pero es que no veo el tiempo, ¿eh? Esa sí que no veo el momento para ponerme a... Tengo otras cosas. He elaborado unos apuntes de literatura que es tipo diálogo, que esas a lo mejor lo publicamos. Lo estoy usando en clase, a los chavales les gusta. Eso también seguramente lo publicaremos. Obras, tal, pero lo que es novela, o sea, hace que no me ponga... Es como una novela potente, porque eso sí que requiere... Eso sí que requiere, ¿eh? Sí, 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 pero bueno. Porque igual escribes 30 folios y te quedas ahí estancado y dices, ¿y ahora qué? Sí, es verdad, es cierto. Y aunque tengas la idea, ¿no? Pero es que requiere más pozo. Una novela es como hacer una catedral, ¿no? Ya, ya, ya. Tiempo. O sea que antes presenta concursos. O sea que no tardando tendremos que volver a decir que así la pareció. Bueno, a ver, ojalá. ¡Hombre! Ojalá. Es que cuando uno está en racha, está en racha, ¿eh? Ojalá. Oye, nada. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, pues nada. Ya iremos un día al instituto. Vale. Porque hacéis radio también. Sí, sí, bueno. Mira, este año también otros chicos nuevos de primero de bachillerato también se han lanzado a hacer otro magazine, que es Actualízate. Y hablamos de cultura, de estrenos de cine, de literatura. Tal vez ya, ¿pero en qué instituto estás, Sier? Pues en el Trinidad Zarrollo. Claro. Ahí estamos. Y nada, la verdad que lo de la radio está animando mucho a los chavales y, bueno, que te voy a contar, ¿verdad? La radio engancha también. Decían que la radio, que esto no tenía futuro. Que no, que va. Que la gente joven no escucha la radio, la radio convencional. Claro, es más de podcast, ¿no? Nosotros también grabamos más podcast. No tenemos una infraestructura para hacer radio en directo, pero sí, hombre, yo creo que sí. También la información nos sigue entrando por la oreja. Bueno, por lo menos esos alumnos, o vamos nosotros allí, o que vengan ellos aquí. Bueno. Larga vida a la literatura y a los escritores palantinos. Y así ha aparecido. Gracias. Adiós. Alado. Muchas gracias.